Y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Dura amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío y calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es el amor es sufrir Es el deseo fugaz Es el deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da ... A quien quieres engañar Si puedes leer la verdad en tus ojos y se que mientes ¿Para qué disimular si estás aquí sin estar, preocupada e indiferente? ¿A dónde quieres llegar si el amor es todo y más y el corazón, y el corazón nunca miente? Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo aún más, te deseo mucha suerte. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, ¿a quién quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos? Y sé que mientes, si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo aún más, te deseo mucha suerte. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, Corre y ve con él, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé, si vuelvo a verte después, no sé, que de mi vida serás, sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor. Amor, amor, pido con pasión y piedad la historia, este amor te escribió para la eternidad. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. Amor, amor, pido con pasión y piedad la historia, este amor se escribió para la eternidad. Amor, qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. En tus ojos habladores pude ver otros amores, mientras yo callaba. Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra, mientras yo callaba. Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo, mientras yo callaba. Porque mi universo, porque mi universo aún estaba en ti. La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza. Nuestra cama, nuestra cama en un desierto, donde yo soñé despierto, que aún me amabas. Y un océano de noches fue ahogando mis reproches, mientras yo callaba. Hasta que mi universo dejó de estar en ti. Tú, insaciable amante, tú, me crees más que nadie. Tú y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante. Tú, no serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar. El amor con amor y el dolor con dolor se pagan. Si algún día vuelvo a verte, ojalá que seas fuerte, si tu suerte cambia. Estuve tan enamorado y tan equivocado, mientras yo callaba. Hasta que mi universo dejó, hasta que mi universo dejó de estar en ti. Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie. Tú y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante. Tú, no serás lo único en el mundo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que alborotas los celos que tengo del aire. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Que me siento fatal cuando alguien que pasa, por un solo momento distrae tu mirada. Cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo, ve apoyada en mi hombro. Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que alborotas los celos que tengo del aire. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara. Cuando tienes al lado quien tanto te ama. Cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo. Para un solo momento distrae tu mirada. Cuando vayas conmigo. Estoy apoyada en mi hombro, escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Cuando vayas conmigo, nada debe importarte, que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor. Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo, te apoya de mi hombro, escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque es tan mala distancia entre los dos, es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro que llevaría a su hijo, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva. Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tan mala distancia entre los dos, porque es tan mala distancia entre los dos. Que es tan mala distancia entre los dos. Que es tan mala distancia entre los dos. Que es tan mala distancia entre los dos. Anda y ve, que está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa. Anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no dudó, conmigo te besías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso. Llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa. Anda y ve, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no dudó, conmigo te besías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso. Llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. Pero no dudó, conmigo te besías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso. Llorando de alegría y no de miedo. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunde en el lodo. No me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Tras de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote porque arraste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa estoy preso entre las redes de un poema eres tú quien me puede ayudar o me condena eres lo mejor de mi pasado eres tú quien aún me tiene enamorado mentiras son todas mentiras cosas que dice la gente decir que este amor es prohibido que tengo cuarenta y tu veinte que yo soy otoño en tu vida y tú eres dulce primavera no saben que guardo un verano que cuando te miro te quema cuarenta y veinte cuarenta y veinte es el amor lo que importa y no lo que diga la gente cuarenta y veinte cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente No importa que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia, que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo están mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Lo que me cuenta ser de que ésta Lo que me cuenta ser de que es la han Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Y veré que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Ya lo pasado pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije algo Ya lo dejé Ya lo dejé Soy me Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Que al fin te lo han contado No, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada, lo comprendo Te temes que un hombre como yo Que te va a hacer mucho mal Y esto no es cierto Yo he robado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado A su pasado No, no puedo responder Amor Lo único que sé es que te amo Y eso No hay fuerza No hay fuerza No hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Lo he robado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he robado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú lo pagarás Por lo que fue mi vida 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 Me he enredado tanto en amores Que he querido sin medida Siempre he enredado tanto en amores Siempre he sido loco por ellas Las mujeres Las mujeres de mi vida Las mujeres de mi vida Me entregué Que me entreguen Que me entreguen Las mujeres de mi vida Las mujeres de mi vida Las mujeres de mi vida Yo las mujeres de mi vida Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero de verdad Me he enredado tanto en amores Las mujeres de mi vida Que me entreguen Y de cuerpo entero Y de cuerpo entero Y en las cosas del querer Para mí Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Las que ríen Las que lloran Las que sueñan Las que aprenden Las que enseñan Las que viven con los pies Sobre la tierra Las tranquilas Las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes Como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Te deseo Te deseo Mira si me has hecho Mira si me has hecho Mira si me has hecho No ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso Preso A lo que llamas amor Preso Amor Abrazando tus cadenas Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje lo preciso Me da coraje verte Me da coraje verte Entra coraje y ll심 чем tenerme De loco amor sin pausa 叫iboptrete locked Y hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutará sin mí Bueno, Everde 욕 Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Cómo la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Cómo la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey Ni para príncipe Tú quieres admirarme Te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Y soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Soy así Soy así Y sé muy bien Que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides Es imposible Nunca seré Tu ángel del edén Menos tu tígeré Quieres que pise el suelo Yo no podré Jamás Siempre estar en el aire corazón Como las águilas Recuerda cuántas veces Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Y soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Soy así Nunca lo negué Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien Y sé muy bien Que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca lo negué Nunca te mentí Soy así Así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas, yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas, yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas, yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro pensativa, ante todo indiferente, preocupada y distraída, si la miro fijamente, no sostiene la mirada, como si temiera perecer, por sus ojos delatadas, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor, no la siento como antes, y en mis brazos está inquieta, una excusa que eres siempre, cuando quiero retenerla, ya son muchas ocasiones, que al querer, decir mi nombre, insegura, y tuvea, y mi sueño, me los rompe, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor, a esa, la he querido yo a rabia, la he querido yo a morir, tú no puedes figurarte, como la he podido amar, a esa, que ahora está como ya ves, destruida de robar, yo le he escrito mil poemas, a sus ojos y a su piel, a esa, que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué, a esa, que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera, yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez, a esa, a esa, le he enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer, y ya ves que aventajada, quien se lo iba a suponer, a esa, la he querido yo a rabia, la he querido yo a morir, tú no puedes figurarte, como la he podido amar, a esa, que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué, a esa, que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera, yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez, a esa, que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué, a esa, que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera, yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez, a esa, a esa... Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido, espera, aún me quedan en las manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en las manos, que morirían en mis manos, si te fueras, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, me morirían, si te vas, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poco más, me morirían, si te vas, espera... Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor, que nunca sepa la pena que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor, que nunca sepa que estamos perdidos por ella, por ella. Quiero que brindemos por ella. Que el vino mate el dolor, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza. Quiero que brindemos por ella, que no la amistad de los dos. Alza tu copa y brindemos por ella. Alza tu copa y brindemos por ella. Por ella. Por ella. Por ella. Por ella. Por ella. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella. El día. Rey. No. No. A ti por lo que yo estoy triste Será porque la noche es larga Será porque la noche es fría Por lo que estoy desvelado Por lo que estoy desvelado Será porque te he dado todo Y yo no me quedé con nada Será porque yo puse el alma en ti Tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será porque yo puse el alma en ti Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será porque te he dado todo Y yo no me quedé con nada Será porque yo puse el alma en ti Será que tú jamás te enamoraste de mí Será que tú jamás te enamoraste de mí Y siempre te quedabas a ver el alma en ti Y siempre te quedabas a ver el alba Amor, 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 amor Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán Apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo A veces era algo más Y yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán Entre ella y tú Hay tal diferencia Tú me das la vida Ella mil problemas Entre ella y tú Hay un gran abismo Tú te entregas toda Ella lo preciso Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Tu te acercas Como un bello sueño Contigo he llegado a saber Soy como el ave que anida una corta temporada Siempre dispuesta a atasarlas para emprender la partida A veces me han asaltado nostalgias de mis raíces Pero esos sueños felices pertenecen al pasado Hay personas que nacimos para andar siempre trotando Y así nos vamos dejando la vida por los caminos Ídolos que recibimos, agasajos de oro pen Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de carro y hotel Soy como aquel marinero que va poniendo en la vela Ilusiones y suspiros que se mueren en la estela Un moderno caballero que vive al pie del estribo Soñando encontrar amigos a quien llamar compañeros Hay personas que nacimos para andar siempre trotando Y así nos vamos dejando la vida por los caminos Ídolos que recibimos, agasajos de oro pen Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de carro y hotel Ídolos que recibimos, agasajos de oro pen Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de carro y hotel Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que querría hasta el amor Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que no tengo ni valor Para pegarme un balazo Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Fogués no es lo que quiere Te voy a hacer No es lo que quiere Dicen que soy un payaso Sin saber que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber Sin saber Fueron pasando los días Y te hice dueña mía Sin saber, sin saber Sin saber Que no podías amarme Solo me puse a soñar sin saber Sin saber Que era feliz en mi sueño Porque me hice tu dueño Sin saber, sin saber, sin saber Todo ocurrió sin saber Y mientras yo te quería Tú le querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer Sin saber Sin saber Que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti Puse mis ojos en ti sin saber Sin saber Sin saber Fueron pasando los días Y te hice dueños en ti Y te hice dueña mía Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Todo ocurrió sin saber Y mientras yo te quería Tú le querías a él ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va seguido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Dos, tres, dos Voy a llenarte Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, próxima Voy a llenarte toda las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz, para que no te escapes. Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo amor, compréndelo. Amor Por ti, por yo, voy a intentar que veas en mí, al hombre de tus sueños. Voy a buscar un modo de ser, que nunca te dé miedo. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz, para que no te escapes. Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, Estoy amarrado a ti. Compréndelo amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, Por eso te guardo aquí. Compréndelo amor, compréndelo. Y es que la vida es así, o tú o yo. La conocí en un baile, la llamaban María, una noche hermosa de luna yera. Yo estaba con amigos, y todo era alegría, cuando de repente ella me miró. Acepté su mirada, ofreciéndola mía, dando rienda suelta a mi corazón. En aquel momento sentí, que el amor estaba ante mí, que lo que soñaba lo había encontrado. Que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar, y vivir con ella siempre a mi lado. Abracé su cuerpo, al bailar con ella, y mi corazón le entregó mi amor, en la noche aquella. Todo fue bonito, platiqué con ella, y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. La conocí en un baile, la llamaban María, una noche hermosa de luna yera. Yo estaba con amigos, y todo era alegría, cuando de repente ella me miró. Acepté su mirada, ofreciéndola mía, dando rienda suelta a mi corazón. En aquel momento sentí, que el amor estaba ante mí, que lo que soñaba lo había encontrado. Que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar, y vivir con ella siempre a mi lado. Abracé su cuerpo, al bailar con ella, y mi corazón le entregó mi amor, en la noche aquella. Todo fue bonito, platiqué con ella, y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. Abracé su cuerpo, al bailar con ella, y mi corazón le entregó mi amor, en la noche aquella. Todo fue bonito, platiqué con ella, y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. Abracé su cuerpo, al bailar con ella. Me dio la espalda, la fortuna, una mañana, y me quedé con una cama y una silla en un desván. Con varios libros y unas llagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar. Pocos amigos intentaron ayudarme, y apenas uno he podido conservar. De los amores ni preguntes, tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre a donde hay pan. Más, desde entonces, soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Porque ya sé, porque ya sé, que la felicidad, no está ni en el placer, ni en el que tiene más. Estás solo en aquel que encuentra la verdad, un día. Sí, desde entonces, soy el más feliz, el más feliz del mundo. Me dio la espalda, la fortuna, una mañana, y me quedé con una cama y una silla en un desván. Con varios libros y unas llagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar. Pocos amigos intentaron ayudarme, apenas uno he podido conservar. De los amores ni preguntar. De los amores ni preguntes, tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre a donde hay pan. Más, desde entonces, soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Porque ya sé, que la felicidad, no está ni en el placer, ni en el que tiene más. Está solo en aquel que encuentra la verdad, un día. Sí, desde entonces, soy el más feliz, el más feliz del mundo. Más, desde entonces, soy el más feliz, el más feliz del mundo. Más, desde entonces, soy el más feliz del mundo. Más, desde entonces, soy el más feliz, el más feliz del mundo. Más, desde entonces, soy el más feliz, el más feliz del mundo. Más, desde entonces, soy el más feliz, el más feliz del mundo. Más, desde entonces, soy el más feliz del mundo. Más, desde entonces, soy el más feliz del mundo. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula, tal vez otro río caiga, pero dame, bebé. Déjame encender la luz, no quiero nada, si esto hubiera sido ayer lo tomaría, la primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya que ganaría. Lo que un día bueno será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte de tu al fin. La ven pasar, esquina a esquina, su caminar. Los hombres miran, su juventud quieren tener. Ella la ofrece, no importa quién, de un coche azul. Se abre la puerta, sin titubear. Ella se acerca, es un señor. Se va con él, indiferente.